Nuestra cara realmente es nuestra carta de presentación y si ésta comienza a tener manchas sea en adolescencia, sea una persona adulta o adulta mayor, pues nos comenzamos a sentir mal. No se ponga cualquier cosa en la cara, recuerde que siempre la cara está en contacto con el sol, con la luz de los focos en las oficinas y esto puede ir empeorando si usted tiene manchas. Pues tenemos con el doctor Stanley Moreno, doctor Moreno muchísimas gracias, doctor Moreno es nuestro dermatólogo, un gusto que esté con nosotros. Gracias doctor. Doctor, ¿por qué se dan las manchas? ¿Cómo así unas personas tienen manchas y otras no tienen manchas? Las manchas se producen por un cambio que existe a nivel de unas células llamadas melanocitos, que se encuentran en la piel y que producen el pigmento, entonces cuando hay un agrandamiento, una hiperproducción de estos melanocitos, van a producir mayor pigmento y este pigmento va a salir hacia la superficie y también va a irse un poco hacia profundidad. Vamos a ver, estos son los melanocitos, ¿no es cierto? La idea es que sean un poco más pequeños, comienzan a hacerse grandes cuando pasa qué? Por factores hormonales. Ah, cuando son estimulados. Estimulados por alguna situación, daño solar, luz. Vamos a poner estos melanocitos, hagamos del ejemplo que están en la piel, ¿no es cierto? Y cuando vienen algunos estímulos, comienzan a hacer esto, comienzan a hacer esto que está aquí y comienzan a salir estas manchas que están aquí, ¿no es cierto? Exacto, el pigmento. Y ese pigmento mancha hacia abajo y hacia arriba, pero obviamente más hacia la parte superficial. Entonces va a ocasionar especialmente una enfermedad que se llama el melasma, conocido a nivel general como el paño. El paño, el paño, más común en las mujeres, especialmente en las mujeres en edad, digamos en época de gestación, por los cambios hormonales que tienen. Ah, o sea, las hormonas pueden estimular a los melanocitos y comienzan a secar. Exacto, empiezan a provocar manchas. También pueden ser otros factores, la luz solar. Veamos, veamos aquí algunos factores. Ahora, la pregunta hasta ver esto, doctor, ¿se puede quitar esas manchas? Porque el tema que es, aunque las manchas se producen por esto, pero se los puede quitar, porque la angustia se puede quitar. Sí, se puede, o sea, no hablemos de quitar, hablemos más bien de disminuir la intensidad o que sean menos perceptibles. Ok, ok. En la consulta siempre al paciente se le advierte que el melasma o el tratamiento del melasma es de toda la vida realmente. En el sentido de que tiene que usar cremas despigmentantes una vez que inicia el tratamiento, serán un poco más intensas y luego hacer cremas de mantenimiento, porque si no, la mancha va a regresar. ¿Va a regresar? Va a regresar porque tiene una acción a nivel hormonal, la tirosinasa es la encargada de justamente ocasionar. O sea, mientras esté el estímulo, la mancha va a estar ahí. ¿Qué cosas son las que estimulan? Vamos a ver, medicamentos. Algunos medicamentos, algunos antibióticos, por ejemplo, las tetraciclinas pueden ocasionar manchas. Las hormonas, mujeres que tienen, realizan anticoncepción con tabletas, con inyecciones. Pero no todas. Algunas son más susceptibles que otras, ya entraría un factor tal vez genético. Ok, vamos. Exposión al sol, obviamente. En los causantes, obviamente. O sea, esa es la luz solar, la luz blanca, la luz de todo el sentido. A ver, espérate, la luz del sol estamos de acuerdo, pero la luz de las oxígenas también. También, está demostrado que la luz blanca, la computadora y todo lo demás, hace algunos años hay unos rayos de luz azul, que se llaman, que también ocasionan daño en la piel y también puede ocasionar mancha. Personas que dicen, yo no paso en el sol. Sí, pero pasa ocho horas frente a un computador. A ver, espérate, entonces hay que ponerse bloqueador para estar frente al computador. Bloqueador solar, como hemos hablado siempre, bloqueador solar. Bloqueador para estar frente al computador. Para todo el tiempo, dentro de casa, fuera de casa. Y es más, los protectores solares actuales vienen con filtros para la luz azul. Ya vienen los filtros de luz azul. Ok, ok, ok. Siempre. Oiga, la parte genética, ¿tiene mucho que ver o más son otros factores de entorno? Más son los factores externos, hormonales, medicamentosos, la luz. La genética como tal, no es que la persona que tiene melasma, la mamá, la hija o la hija va a tener melasma. No necesariamente. Obviamente, como tiene cierta carga genética, va a tener cierta tal vez más susceptibilidad a tener un melasma, pero no necesariamente va a tener melasma. Ok. ¿Tipo de piel local? Tipo de piel, obviamente las personas de piel blanca van a tener más que melasma, van a manchar más en el sentido de lesiones puntuales, como el léntigo solar, por ejemplo. Más bien las personas de pecas, de félides, bastantes, keratosis lactínicas, lesiones que pueden ocasionar llevar a un cáncer. Pero es que tienen muy blanca la piel. Muy blanca la piel. Más bien la piel tipo 4, tipo 3, 4, 5, que son pieles ya oscuras, clásicas, las más comunes, latinas. Ellos tienden a tener melasma en más... ¿Por qué? Porque como son pieles oscuras, tienen más melanocitos. Ah, ok. O sea, mientras más negrito soy, más células de esta tenemos. Por supuesto, tengo. Y si es que tengo más células de esta, va a soltar... Va a soltar más... Obviamente, entonces me hago más moreno, más localizado en las paredes. O sea, cuando yo me voy a la playa y me bronceo, significa que tengo más células de melanocitos y por eso me bronceo bien. En cambio, la gente blanca se hace colorada. Se hace rojo. Y el moreno se hace más moreno. Soy el doctor Marco Albuja y quiero invitarlos a mis centros médicos. Doctor Marco Albuja, centros médicos, te trae consultas en Telemedicina. Más cerca de ti, ahora al alcance de toda nuestra comunidad. Con atención en psicología, nutrición, medicina interna y medicina familiar. Envíenos un WhatsApp de cualquier parte del mundo al 593-991-897584 y agende su cita ya. Ahora, tengo entendido que un poco las células o los melanocitos a ser estimulados por el sol o la televisión o lo que sea, es una especie como de poner un color para proteger que no entren rayos, algo así más o menos. Nos protege un poco, pero cuando ya la... Lo que estamos hablando es de la cúmula, ¿no es cierto? Ya hablamos de la alteración. O sea, en condiciones normales nos está protegiendo. Por eso se broncea. Por eso se nos bronceamos. Las personas que no tenemos manchas. Ok, ok, ok. Pasamos dos, no sin manchas. Sí, sí. Pero hay hombres también que tienen sus manchas. No, yo me pongo el sol dos minutos y estoy negro. Está negro, claro. Pero hay personas que tienen más susceptibilidad, entonces esos melanocitos se agrandan, botan más pigmento del normal y entonces empezamos a tener manchas. Usted dijo algo interesante, que el pigmento se bota hacia arriba y hacia abajo. Claro, también se degrada. ¿Hay algún problema serio que sea también abajo? Claro, porque mientras más profundo sea la mancha, como es el léntigo, por ejemplo, más difícil eliminar. Ah, ok, ok, ok. Cierto, más difícil eliminar la mancha. Perfecto. Ahora, veamos algunas cosas importantes también, doctor. ¿Cuál sería el tratamiento? A ver, aquí nosotros tenemos la piel. Aquí están los melanocitos. Están grandototes. Melanosototes, podemos decir ya. Ponemos aquí y vemos cómo comienzan a salir y comienzan a manchar la piel y manchar aquí arriba y manchar abajo. Claro, el pigmento se va tanto arriba para abajo. Ahora, el tratamiento, doctor. Ya, el tratamiento del melasma netamente es a base de cremas. El pilar fundamental, protector solito. Melasma. ¿Perdón? Melasma específicamente. Hablamos del melasma, de la mancha por hormona, el paño. Ya, ok. Hablamos del melasma, entonces ese es netamente con cremas. Ya. Cremas en un inicio, en la base del tratamiento. Protector solar, cremas despigmentantes, con los componentes que el médico crea conveniente de acuerdo al tipo de piel, a la edad del paciente, a la evolución de la mancha. Ok. ¿Qué nomás se ha puesto antes de esa mancha? Pero me imagino que las mujeres deben esperar salir del embarazo para quitarse el melasma. No tan así, porque en el embarazo se puede utilizar ciertos protectores solares para embarazadas que le va a ayudar y algún producto, es más, actualmente están saliendo muchos productos que se puede dar durante el embarazo que son inocuos para el bebé. Ah, ok, ok. Yo, en mi experiencia y en mi, prefiero esperar que pasen las primeras 20 semanas de embarazo para actuar con cualquiera. Ahora, Doc, ¿el melasma se queda, como vemos aquí, superficialmente o baja también? No, el melasma se queda arriba. Aquí, este es el melasma, lo que estamos viendo aquí. Este es el melasma para arriba, que puede haber un pigmento un poquito para abajo por degradación. O sea, las cremas lo que hacen es, vamos hirviendo, va bajando el color. Va bajando el color. Baja el color, casi queda imperceptible. En algunas personas logramos un 90% de aclaramiento. Que casi no se nota. Que casi no se nota y en otras personas realmente nada, ningún cambio. Ahora, Doc, deja el embarazo, haz el tratamiento, ¿vuelve a salir otra vez del paño? Si es que no usa tratamiento de mantenimiento, cremas de experimentación de mantenimiento, puede volver a salir. La persona que manchó una vez, va a manchar todas las veces. Híjole, se me manchó una vez y me quedé manchado. Sí, el paciente, por eso al paciente cuando le va a la consulta, le decimos siempre, mire, es un tratamiento de toda la vida. ¿Usted está de acuerdo a hacerlo todo? Pero cuando dice toda la vida, ¿qué quiere decir? ¿Un tratamiento de inicio para el experimentar? Un tratamiento de inicio un poco intensivo, hablemos que podemos utilizar ambas de las cremas, peelings químicos, peelings físicos, hablamos de microdermabrasión, de aplicación de ácidos. El láser en nuestro medio depende del tipo de láser porque nuestra piel es una piel oscura que no podemos tratar muchas cosas porque el láser puede dejar manchas más bien postinflamatorias. Ok, ok. Entonces, las cremas, y luego le digo, luego de un tiempo, cuando ya llegamos a un momento, en un punto en el que ya, digamos, esta mancha ya no va a bajar más. Ah, ok, y usted ya sabe. Más o menos, ya estamos con tantas cosas y llega un punto en que ya pasó un año y la mancha ya se estancó, se estabilizó. Decimos, bueno, hasta ahí va a despigmentar. Fue el 90, 50, el 60, el 30%, no sé. Ahora, aquí en adelante, usted va a utilizar esta crema despigmentante. ¿Toda la vida? Dos, tres veces por semana, qué sé yo, y lo voy a volver a ver en unos seis meses. Creo que abordamos algunas cosas importantes de las manchas, querido Doc, muchísimas gracias. Aquí están los teléfonos, si usted quiere más información de nuestro departamento de dermatología para quitarse esas manchas. No, no se quitan, usted me dice que disminuye. Disminuimos, hablemos de disminución. Y en algunos pacientes, sí, llegamos a desaparecer un postaje alto. Pero no podemos dar al paciente falsas expectativas de decirle, le vamos a dejar la piel como no, porque sería engañar al paciente. La realidad, vamos a disminuir lo más que podamos, haciendo todo lo posible para que se sienta de la mejor manera. Pues el doctor ya dijo, aquí están los teléfonos, si usted quiere más información y no se ponga cualquier cosa. La situación se puede ver más compleja y tal vez lo que se podía quitar, ahora ya no se puede casi desaparecer. Ya regresamos, aquí en Hace un Nuevo Estilo de Vida. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Amigos y amigas, quiero alertarles. Siguen utilizando mis fotos, mi imagen para vender productos que no tienen ni registro sanitario. No sabemos qué principios activos tienen, no sabemos los defectos secundarios que tienen y sin embargo usan para supuestamente diabetes, hipertensión, para bajar el colesterol, para el cabello, para las varices. Yo no vendo ningún tipo de productos. Usted ha visto aquí en el programa lo que hacemos es retirar medicación. No se deje engañar. Inclusive ya se hizo una denuncia en la fiscalía y nos hemos dado cuenta que el negocio no es solo vender las cremas o las pastillas. ¿Saben cuál es el negocio? Saber su crédito, saber dónde vive, extorsionarlo y quitarle la plata del banco. No se deje engañar. Yo personalmente no vendo ningún tipo de medicación. Alerta. Me've entreteguido el negocio. ¡Gracias! Subtitulado. Chala. Ube. Kd aplica. Rubire.